No lo ha aportado Quiero hacer los discos que de mi casa a veces pasaron Que te vienes a verte, no te encuentras que no más te voy Caminas a un nuevo besito de mi mente Caminas a un nuevo besito de mi casa 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 Caminas a un nuevo besito de mi casa